Todavía estamos en temporada de taxes, Yesenia, y es fundamental que los taxes se hagan bien. Y nosotros, desde la comunidad hispana, nos gusta que nos den el mayor reembolso posible. Eso es lo único que se enfoca, ¿no? La gente no va a preguntar cuánto tengo que pagar, sino cuánto me van a pagar, y métele aquí, métele allá. Y aparte, la industria de los taxes, no todos, pero una gran mayoría, no colabora mucho en eso. Se enfocan mucho en que el cliente tenga el mayor reembolso posible y le mete la mayor cantidad de gastos, precisamente para que todos ganen. Pero no saben que eso los está perjudicando si tu proyecto y tu meta es comprar casa. ¿Cuál sería entonces ese equilibrio en cuanto a gastos que se pueden reportar a la hora de preparar nuestros impuestos para que no me afecte a la hora de comprar una casa? Sí, mira, la verdad, yo digo que siempre lo mejor es ser honesto. Tú sabes cuánto ganaste, tú sabes realmente cuánto gastaste, y sabes que te va a tocar pagar, así de fácil. Siempre corremos con el problema de que cuando hacen los impuestos, declaran pérdidas hasta de más, ¿no? Simplemente para no tener que pagar tanto la IRS. Pero hay que recordar que para calificar, para comprar una casa, el número que se va a utilizar como tu ingreso, va a ser el número mero abajo después de todas las deducciones. Entonces, tú sabrás, si ganaste 100 mil, no, el otro me dijo, bueno, pues yo gané como 150 mil, pero igual puedo poner 100 mil dólares de pérdidas para que no me tenga que pagar. Le digo, perfecto, pero el ingreso que voy a hacer para calificarte nada más va a ser 50 mil. Pero, ¿cómo si gané 110? Pero si está diciendo que gastó tanto para ganar eso, realmente no los ganó. Entonces, el banco se va a guiar en calificarlo con lo que usted realmente termina en su bolsillo, con lo que usted gana. Si usted me está diciendo que pagarán esos 150 mil, tuvo que gastar 100 mil, realmente nada más ganó 50 mil. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los impuestos. Mira, dice Axel Oliva, dice, buenos días, perdón, dice, ¿cómo funciona lo de la LLC? Buenos, gracias por toda la información. Axel, mira, eso de la LLC, te voy a decir una cosa, una LLC es más o menos simple, estás abriendo una compañía, así de fácil. Una LLC es una Limited Liability Company, estás abriendo una compañía bajo tu nombre, así de fácil, ¿no? Y no puedes obtener un préstamo bajo el nombre de la LLC, tienes que comprar la casa bajo tu persona, pero si tu ingreso está basado o se derribe, ¿sí, sí? Se derribe. Se derribe por la LLC, tienes que declararlo en los impuestos y ya se usan los impuestos a poder calificarte. Si en un futuro tu intención es comprar propiedades para hacer negocio, no de inversión, de rentar propiedades, etc., puedes hacer una LLC porque creo que hay un factor donde te conviene una LLC por los impuestos. Realmente, yo no sé realmente cómo funciona o si realmente te ayuda bastante o no, es algo que tuvieras que hablar con una persona que hace impuestos, pero lo que sí te puedo decir es que si, por ejemplo, tú vas y pones la propiedad bajo la LLC, después pasan dos, tres años y quieres refinanciar esa casa, tienes que sacarla de la LLC, ponerla bajo tu nombre y pagar impuestos de transferencia. Entonces, realmente hay que enfocarnos y mirar, yo siempre digo a los clientes, mira, realmente habla con un preparador de impuestos que te guíe y que te deje saber realmente cuál es, cuál es, por qué, en qué te conviene, para que tú realmente todo se envasallara a los números, si te conviene o no te conviene, ¿cuándo te vas a ahorrar en impuestos? Para ver si realmente te conviene ponerla bajo la LLC, porque también la LLC la tienes que renovar cada año, tienes que pagar cada año para renovar esa LLC, o realmente si no te vas a ahorrar lo suficiente o te vas a ahorrar en los impuestos, pero vas a pagar lo equivalente en renovar cada año y en impuestos para transferirla bajo tu nombre para refinanciar, pues, ¿dónde está el chiste, no? Yo creo que también son escenarios que están muy dedicados y enfocados a gente que tiene demasiadas propiedades. Ya nos está corriendo, Carlita, ¿eh? Ya nos está corriendo, Carlita. Que tienen demasiadas propiedades, demasiados vehículos, y pues les conviene hacerlo más a través de una corporación. ¿Los vehículos? No, no, es que vemos que muchas redes sociales están dando esa información, cambia todo lo que tú tienes, todas tus propiedades, todos tus vehículos. Para protección, a veces dicen, pero ¿sabes qué? No hay mejor protección que un fideicomistro. No hay mejor protección que un fideicomistro. No hay mejor protección que un fideicomistro.